Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo Bueno, como yo no tengo el ton de la adicción de Magui y de mi cantor Voy a leer un texto que escribí para esta ocasión Desde muy pequeña he tenido dificultad para entender ciertos códigos sociales que hasta ahora me parecen absurdo Sos negrito, sos peor. Usas lentes o frenillos, sos peor. Tu papá no tiene un auto último modelo, sos peor. Luego de algunos años, si no te vestís a la moda, sos peor. Si tus medidas no son 90, 60, 90, sos peor. Si sos negrito, sos peor. Después, si sos del más, sos peor. Si sos negrito, sos peor. Y así sucesivamente en un comportamiento que se reproduce hasta la belleza. Lo irónico y hasta gracioso de todas estas etapas es que podés ser gordo, negrito, pobre, feo. Pero si sos maricón, sos el peor de los peores. Porque a los otros hasta pena se les puede tener, pero a los maricones no. A ellos se les tiene asco. Y ese asco viene de una especie de razonamientos, entre comillas, sociales. Los que a su vez vienen de unos razonamientos individuales más profundos. Me explico. En la historia, las discriminaciones se han originado siempre por motivos socioeconómicos. Por ejemplo, el machismo nació en el afán de someter a las mujeres para asegurar una descendencia legítima a la cual heredar los bienes acumulados. Control. A los negros y a los indígenas se los sometió para asegurar a los esclavos que trabajaran en pro de fortunas ajenas. Control de nuevo. Pero a los homosexuales, ¿por qué se los quiere someter? ¿Por qué se los discrimina? La única respuesta lógica que se me ocurre es que su orientación sexual interpela a lo más profundo del inconsciente, lo que está adentro. La sexualidad doble de cada ser que cada ser humano tiene, a sus pervenciones y pulsiones naturales. Por eso el vehemente rechazo. Porque su sola existencia hace alusión a la libertad que las religiones y los tabús han querido coartar para controlar política y económicamente a la humanidad. Y bueno, así, entre toda esta represión del pleno siglo XXI, donde los discursos de inclusión y tolerancia, entre comillas, están de moda, nace Ser Gay en tiempos de Evo. Un libro que debió ser escrito hace mucho tiempo, pero que solo Edson Hurtado tuvo las bolas de acero. Quiero confesarles a todos ustedes que cuando leí el libro de un solo saque, me sorprendí entre lágrimas. Edson me hizo el recuerdo que no todo está perdido, a veces lo olvido. Que no me tengo que sentir afortunada por no tener que explicarle al mundo que soy heterosexual. Que en nuestra calidad de seres humanos esta injusticia horrorosa nos incumbe a todos. Porque palabras como tolerancia o aceptación son camufladas formas de discriminación también. En este tema no hay que tolerar o aceptar, la clave es convivir y entender. Edson me hizo el recuerdo, entre otras tantas cosas, que si Dios existe, de seguro se debe el retorcer de la indignación cada vez que una persona maltrata a otra por su inclinación sexual. Y es que amar y coger son verbos que al mismo tiempo o por separado todos ponemos en práctica. Si ser una persona, ya sea homosexual o heterosexual, tiene directa relación con estas dos acciones, ¿qué diferencia hace el sujeto con el que las practiquemos? Las 145 historias contadas en este libro no tienen que ver con ficción. Sin embargo, la manera en que Edson las escribió, la técnica de la que se apedoró y las palabras que usó son propias de la literatura como expresión artística por excelencia. Por eso, muchas gracias Edson, por regalarle a mi Bolivia, que vive en estos tiempos de Evo, a esta Bolivia en la que vivo yo, Paola Censere, una maravillosa oportunidad, un atajo directo a la libertad. Después de ser gay en tiempos de Evo, nada será igual. Gracias Edson. Antes, no entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo...